Este tema va para todos los hombres Sirven puestas, misturitas, saco hueteros Y nacuchullas calquichis Otra traición de rompe, engañaste, te burlaste de mi persona Otra traición de rompe, engañaste, te burlaste de mi persona Cómo te quería, alguien creyendo, canción negra sin darme cuenta Cómo te quería, alguien creyendo, canción negra sin darme cuenta Pero un día más agradable, nunca nos traiciones Maldito hombre, sin corazón Esas taquitas pues Dale, dale Marina Esas taquitas Te buscaban lo menos Más que una beida, ni llorarlas y sufridas y tu presiones Más que una beida, ni llorarlas y sufridas y tu presiones Un día de mil te contarás y yo te hago así de tus engaños Un día de mil te contarás y yo te hago así de tus engaños Dale, Hortensia, con esas cajitas, pues Y también Para mis amigas Con mucho cariño Oh, qué traición de los que engañaste, te burlaste de mi persona Oh, qué traición de los que engañaste Te burlaste de mí no es soja Cómo me quería ¿Cómo te quería? Hay una gran atracción de los que engañaste ¿Cómo te quería? ¿Cómo te quería? ¿Cómo te quería? ¿Cómo te quería? ¿Cómo te quería?